Muy buenas tardes Fernando, un gusto el saludarlos como cada tarde y les comparto la información de corte internacional de hoy 2 de mayo. Durante 90 días estos 1500 militares que provendrán del componente de servicio activo llenarán las brechas de capacidad críticas como detención y monitoreo en tierra. Este martes el gobierno de Joe Biden anunció el envío de 1500 soldados de la Reserva Militar a la frontera con México en preparación para un aumento previsto en el número de llegadas de migrantes una vez que se levanten las restricciones migratorias vigentes durante la pandemia de COVID-19, el conocido título 42. Los soldados llevarán a cabo tareas administrativas y de recopilación de datos para que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pueda centrarse en el trabajo de campo. Su presencia se limitará a 90 días, aunque podría extenderse si fuera necesario. Es importante señalar que los soldados no realizarán tareas policiales. Hasta Nuevo León, baby. Hasta Nuevo León, baby. Así lo compartió en redes sociales Samuel García, el gobernador de Nuevo León en su gira por Estados Unidos en su encuentro con el ex gobernador de California y también actor Arnold Schwarzenegger. Samuel García se encuentra visitando el estado de California para participar en la conferencia internacional Milken Institute Global Conference. Y el gobernador de Nuevo León compartió además que el actor americano estará colaborando en el estado mexicano en temas de cambio climático, calidad del aire y energías renovables, inclusive en la primera fábrica Tesla en México. Y durante la conferencia matutina de este martes, José Rafael Ojeda, el titular de la Secretaría de Marina en México, informó sobre el descubrimiento de una nueva modalidad de tráfico de metanfetaminas de México a otros países. El almirante Ojeda informó sobre el decomiso de casi mil cajas con botellas de tequila en el puerto de Manzanillo. En estas botellas se encontraba disuelta lo que equivaldría a más de ocho toneladas de metanfetamina. Y del 4 al 11 de mayo fue la tregua de siete días acordada entre el ejército y las fuerzas paramilitares en Sudán. Ambos bandos aceptaron nombrar también a representantes para iniciar conversaciones de paz. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos se mantiene optimista sobre esta extensión de alto al fuego en Sudán. Y ningún alto al fuego es perfecto, pero en lo que confiamos es que en estos saltos al fuego, los posteriores, incluida esta extensión más reciente, han llevado a una reducción de la violencia. Y bueno, finalmente los invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan informados de lo que acontece en ambos lados de la frontera. Fernando, regreso contigo al estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!